Música No pude dejar de amarte como no ser Siempre estás en mi mente, ¿qué voy a hacer? Debo olvidar si ya eras mía, ya está en mis brazos, te dormía Voy a pedirle a Dios, dame mi dolor Debo dejar de amarte como mi amor Si aún por ti suspira mi corazón Debo dejar de amarte ahora Si mi alma sin cesarte añora Si vieras cuanto duele amarte así Debo dejar de amarte mi vida como Si en cada pensamiento apareces tú Como dejar de amarte ahora, como si estás en cada cosa Como quisiera verte una vez más Música ¿Cómo dejar de amarte ahora? Como si en cada pensamiento apareces tú ¿Cómo dejar de amarte ahora, como si estás en cada cosa? Como quisiera verte una vez más Como quisiera verte una vez más ¿Cómo dejar de amarte ahora, como si estás en cada cosa? ¿Cómo dejar de amarte ahora, como si estás en cada cosa? Como siempre, la voz romántica de Mechida Lanís